Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de Deus Ex Mankind Divide Como veis el título es algo raro, algo ambiguo, que quiera decir este con esto Y bueno, sin más, me quiero desahogar un poquito, ¿no? Estáis viendo una grabación que he hecho antes para demostraros lo que voy a decir Y por qué, por qué me da esta rabia estas cosas, ¿no? Porque, bueno, tú cuando compras un juego, y sobre todo un AAA que paga 60-70 euros Ya sabéis, el típico, bueno, el típico precio de salida Te esperas tener un juego, pues, bien, o sea, un juego bueno O por lo menos un juego que se pueda jugar, ¿no? Es la intención que tienes, ¿no? Meter el disco y jugar En este caso, yo no sé por qué, en el modo Bridge que vais a ver ahora mismo Que estoy entrando, no sé por qué, pues, cuando empiezo a jugar Se congela la pantalla y a tomar por saco Ya veis, he llegado al nivel 3 y de un punto en adelante se congela la pantalla He leído en internet y a mucha gente se le congela en el mismo punto O sea, en el mismo que me ha ocurrido a mí Coge el casco y ¡puff! Se congela la pantalla Y me diréis, bueno, igual algún fallo en concreto, lo que sea Veis que funciona perfectamente, o sea Y por qué me... bueno, esto os enseño ¿Por qué me cabrea de más? O sea, ¿por qué estoy cabreado todavía más? Porque son los únicos trofeos que me faltan para el platino O sea, ahí veis que tengo todos menos los del Bridge Que son los cuatro últimos Pero bueno, el hecho es que Coño, un juego que sale a 70, 60 euros Me da igual Incluso a 50, 40, me da igual Coño, que por lo menos se pueda jugar, ¿no? O sea, que se congela Ya, luego repito, o sea Cierro la aplicación, vuelvo a abrir Y siempre pasa en el mismo punto Se queda así con los cascos en la mano Y me diréis, bueno, igual sale la actualización No, no, no En el 1.00, o sea, en la actualización 1.0 Se congela En la 1.1 Se congela En la 1.02 Se congela En la 1.03 Que ha salido hoy mismo Y es esta que estáis viendo en el fondo Se congela O sea, no hay ni una puñetera actualización Donde no se congele la pantalla Y me cabreo O sea, me cabreo Porque, coño, o sea Una cosa es que Bueno, ni tampoco lo acepto Pero una cosa es que vaya mal de rendimiento O otra cosa es que Que el juego igual Sea más corto de esperado O el juego sea Yo que sé ¿Qué? Pero, coño Que un juego se pueda jugar, ¿no? O sea, no sé Es lo que pienso yo Vamos, o sea Es que me da Me da mucha rabia Que se me congele O sea ¿Por qué tengo que O sea, yo no sé si esto se va a arreglar ¿No se va a arreglar? ¿Qué hago? Le tiro el disco a la cabeza al productor O al desarrollador O no sé a quién tirarlo al disco O sea ¿Pero qué hago yo ahora? O sea No puedo jugar a este modo O sea, bueno Gracias a Dios Es un modo secundario, ¿no? La historia principal No he tenido problemas en jugarlo O sea Y además Lo que estoy diciendo ahora O sea Estoy diciendo sobre un juego Que me ha encantado Cuando haga el análisis Daré mi opinión Pero me ha encantado el juego Pero No tiene nada que ver Que me encanta el juego Con estos fallos Que son, vamos O sea Inaceptables, ¿no? O sea Es que esto es inaceptable Que un juego no se pueda jugar Y me diréis Coño, es que has dejado El O sea Has dejado la pantalla Ahora mismo Como una imagen No, no No es una imagen Esto es un vídeo Lo que estáis viendo de fondo Es un vídeo Y veréis como cierro la aplicación Vuelvo a abrir Y se congela en el mismo punto Y coño Me jode Me jode O sea Si tuviera Si tuviera más repercusión Mis vídeos Me gustaría Para que me viesen Los tíos Y dijeran Coño Es que si se congela La pantalla ¿Por qué somos tan así De sacar un juego Que se congela Y no se puede jugar? O sea Pero bueno Yo que sé Me da mucha rabia Coño Es que me da mucha rabia Y ahora veréis Simplemente que veáis Como reinicio Se congela en el mismo punto ¿Vale? Y eso O sea Para que veáis Que no estoy loco O sea Lo he reiniciado El juego Pues yo que sé Igual 20-25 veces O sea En distintas actualizaciones La 0 O sea 1.0 La 0.1 La 0.2 La 0.3 Y en todas Se congela En el mismo sitio Y espero que no digan eso de Bueno pues borra todas las partidas guardadas Se reinicia todo Y he vuelto a instalar el juego Varias veces Y lo estoy volviendo Mientras estoy grabando este vídeo Estoy volviendo a instalarlo A ver si yo que sé Así Se soluciona Aunque no creo Pero bueno Es que yo ya Yo ya no sé qué hacer O sea Yo ya no Esto es inaceptable O sea De verdad O sea Un fallo tan gordo como este Es inaceptable En un juego triple A Me da igual que sea Deus Ex GTA Mi juego favorito O Me da igual Es que me da igual Lo que me da rabia Y lo que veo mal Voy a decir que está mal Y lo que veo bien Diré que está bien En este caso El juego me ha encantado Pero esto es inaceptable O sea De verdad que es inaceptable No sé si sea un caso De personas Pocas personas Y no se están dando cuenta O es un caso Que están pasando totalmente O yo No lo entiendo De verdad que no Lo entiendo Un juego Que no se puede jugar No es un juego O sea Es una cosa redonda O sea Es No sé Ya veis Ahora estoy reiniciando Simplemente para que veáis O sea No es para nada más ¡Ah! Quería desahogarme O sea Quería desahogarme Y subir este vídeo Porque Porque bueno Y por cierto Hablando de este vídeo La segunda parte De La dificultad más difícil Como hicimos un directo Que me mataron a lo último Pues he vuelto a jugar al juego Me he grabado Toda la partida Vale No me ha matado ni una vez En la dificultad más difícil Y por fin lo he conseguido He conseguido el trofeo Y bueno He conseguido el trofeo Pero me faltan estos trofeos Con lo que el platino Por ahora tendrá que esperar Así que bueno Vais a ver Entrada al bridge Entramos Estaba esperando un poco Por si A ver si necesitaba cargarse un poco O lo que sea Y bueno Ya veréis que se congela de nuevo Y he intentado un montón de cosas Darle al start enseguida No sé qué Se congela Ya veréis En el mismo punto Así que nada Espero que os haya gustado Que os sirva Pues para que veáis Que tiene este error Y yo que sé A ver si por casualidad Pues algún Square Enix España O alguno de estos Ve por casualidad el vídeo Y se lo comenta Que quiero el platino Coño Que quiero jugar Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado El like favoritos Pues agradecería muchísimo Si podéis comentarme A ver si os ha pasado Cosas parecidas O que os parecen estas cosas Pues mejor todavía Y nos vemos en la siguiente Adiós Y nos vemos en la siguiente